Un nuevo nacimiento en Afganistán. Este hospital materno operado por la ONG francesa Médicos Sin Fronteras en Hoss recibe un promedio de 60 bebés al día. El número es notable para un país envuelto en guerra y con una de las tasas de mortalidad más altas para madres y recién nacidos. Mi primer bebé nació en casa y murió. Por eso vine aquí esta vez, porque creo que es un mejor lugar. Abierto desde 2012, el hospital está estrictamente segregado. Los hombres son relegados a una sala de espera y casi todo el personal médico es femenino. Y se calcula que recibirá unos 24 mil bebés hacia final de año. Este hospital es una gran oportunidad para nuestras mujeres, porque antes teníamos muchas muertes y ahora la tasa de mortalidad está bajando y la gente viene más y más a MSF. Y como puedes ver, este hospital da cuidado gratuito a todos. Actualmente, Afganistán enfrenta sus niveles más altos de violencia desde el fin del dominio talibán hace 17 años. Priorizando la seguridad, el hospital trabaja de cerca con comunidades cercanas y ancianos tribales. También educa a los hombres de la conservadora sociedad Pashtun en temas que tradicionalmente solo conciernen a mujeres. No sabíamos que las mujeres tenían todos esos problemas, pero ahora sabemos todo y sabemos que hay que llevarlas al doctor cuando tienen problemas. Con más de 400 colaboradores, el hospital atiende al menos 4 de cada 10 nacimientos en la provincia según sus cálculos. Lo que podemos lograr en Host es completamente único y profundo. De verdad estamos alcanzando personas en la marginalidad de la sociedad en Afganistán. Otro nacimiento seguro y un guiño al apodo del hospital como la fábrica de bebés de Afganistán en un país donde dar a luz a menudo puede ser una sentencia de muerte.